por fin ha llegado el momento y cerca estamos del pitazo inicial de este electrizante partido ya los aficionados entrando al campo no se muevan de donde están ya volvemos empieza todo desde Stanford Bridge aquí estamos y será bueno lo de hoy hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar soy Fernando Palomo me acompaña como siempre Mario Alberto Kempe Cioni en la cabina será una jornada muy entretenida entre dos grandes contendientes que quieren sorprender el Dinamo Kiev se medirá contra el Jacques Tardorés la verdad que las condiciones están dadas el tiempo, las tribunas llenas dos equipos bastante, bastante parejito así que señores vamos a entrarnos de lleno en este partido y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos si hay ambición pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque esta formación se los permite creo que el técnico mismo desde el dibujo, desde la pizarra les ha dado licencia para ir a ofender al contrario así es como se viene el Jacques Tardorés para el encuentro de este día va a ser un lindo partido si este 4-5-1 hace lo que parece que va a hacer que es atacar y mucho como el rival imagínate Fernando la cantidad de gente que vamos a tener en la mitad de la cancha va a ser una lucha titanica ¡Gracias por visitar a Stamford Bridge! ¡Enjoy the game! ¡Nos ponemos las pilas en Stamford Bridge en la casa del Chelsea! ya los labra Kitsky hay muchas chances de que esto termine bien ¡Tardoré! ¡Oh! ¡Viene el arquero! la verdad lo hizo de 10 señores cada tanque parece que van a cantar gol pero de momento este arquero está evitando la sorpresa una gran atajada pero acá hay que probar el carácter ¡Centro bueno! ¡Lo puede definir! ¡Se les escapó la pelota! ¡Será gol! ¡Rechaza y sigue el juego! esto se ha terminado acá parece bueno señores si esto termina en empate es milagroso bueno también es gracias a los arqueros otra pérdida de balón mi pregunta es si el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón la pelota que no supiera el jugador buena devolución al arco a pesar de la presión intercepta del balón ahí se viene y la va a tener se viene a gol ¿será que cantamos? corta muy bien pero hay peligro aún quería y al final se arrepintió la pelota decide irse por arriba del travesaño hay saque de manos y bueno perdió la pelota no más y ahí la tiene de nuevo de nuevo Stipanenko olex olex peguele maestro peguele maestro gool es el gol que abre el marcador el que mueve la pizarra buena disposición buena potencia la precisión en el disparo ha sido excelente y gol entretenido hasta ahora uno a cero estamos Jaroslav Rakitsky y míralo cómo avanza con la pelota Stipanenko listo para el escuete ahí está un gol que reanime esas fuerzas perdidas no empata el minuto después de haber recibido el gol y otra vez nos vuelve la sombra de este jugador marcando muy cerquita el arco pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular hay tablas en el marcador uno para cada uno a continuación el lateral un pase al área que no llega nada buena chance esta para pasar a ganar tsunami de oportunidades en el área ahí está le quiere pegar olex subcom ya nos la rakitski divino tesoro en el juego en la pelota la posesión de balón siempre apreciada por este equipo qué manera de definir le quedó fácil una mansita es increíble si no fuera por este arquero este empate no existiría veamos si aprovecha para recuperar el terreno algo que le queda muy fácil es bueno el intento no se le va esta es una gran ocasión en el tiro libre le pega el arco ahí está le ha pegado la pelota con una calidad soberbia vaya disparo nada que hacer Fernando para el arquero aunque se haya estirado el gol que entra muy lejos de él por arriba de la barrera le pegó como los dioses el partido por ahora 2 a 1 hasta acá llegamos suena el silbato para que termine la primera parte en Stamford Bridge y el arco árbitro que ordena que arranque la segunda parte bueno esperemos que este segundo tiempo cambie un poco el esposo perdieron el balón ahora tendrán que ir a buscarlo Traoré han presionado han presionado y recuperado la pelota casi estaba el empate matador y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco casi logra el empate y como y como es el fútbol Fernando porque con la cantidad de oportunidades que han creado pero todavía siguen perdiendo el partido no sé lo que está pasando en esto pero bueno así es el fútbol habrá que ajustarse un poco o de lo contrario se van a arrepentir se merecen una alegría y esto está a la vista de todos ahí la está recuperando después de la intervención sigue vivo el ataque para estos jugadores con opción por arriba Oleg Zubko saca la pelota para alejar el peligro regalaron el balón Oleg Zubko ojo que le puede empatar así se defiende señoras sí señores de aquí en más 30 minutos le queda en el partido descuera en camino la marca ¡Golos! ¡Golos! ¡Y ahí saben qué! ¡Hoy partido nuevo! ¡Golos! ¡Golos! Estos señores no es casualidad este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto ¡Qué lindo gol! en la pizarra la evidencia de este festival de goles 2 a 2 es suya la pelota ¡Golos! ¡Golos! ¡Cagó el segundo! ¡Ahí no va del otro! ¡Con esto! ¡Siguen alejándose del rival! Estas cosas son maravillosas porque la verdad que el pateador tuvo muchísima suerte para ponerla en un sitio donde el arquero era imposible que llegara 3-2 por el momento y todavía me parece me parece que veremos más ¡Qué bien que juega este equipo! ¡Por favor! Estén tocando la pelota de un lado a otro dominando el partido así no puede mantener la pelota ahí falta pero lo deja seguir se fue y sacarán desde el fondo ¡Ojo! que el técnico empieza a mover el tablero Traoré Stipanenko Oleg Zubko lleva la pelota bien en zona de ataque Stipanenko ¡Cera gol! ¡Se viene! ¡Hace una fiesta! ¡Dos goles! ¿Quiere más? ¡Esto que no termine! Y Fernando esta jugada normalmente tienen que terminar en goles la jugada preciosa y la definición exquisita a este ritmo van a marcar todavía más goles nos ponemos 4 a 2 sigue con la pelota la cara que tiene el técnico después de la ocasión que han perdido y el arquero que fácil que se me dieron un peluchito que tienen que haga se ha llevado fácilmente esa pelota ¡Esto va a gol! ¡Gol! Pasa el tiempo pero ahora la diferencia es menor no sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la salida si analizamos el gol bueno no digamos que fue espectacular pero por lo menos sirve para que los ánimos queden más tranquilos me imaginaba un buen partido pero no este festival de goles lo hacemos oficial ya esto no es un partido de fútbol es un recital es un orquista este equipo aunque no lo logran ahí terminó el buen instinto nomás 6 minutos más y nos cuentan cuánto le sume el árbitro Denis Popov le está quedando la pelota de nuevo sigue vivo el ataque para estos jugadores no les queda mucho este partido se va a terminar construyen bien el ataque lo pueden empatar en esta jugada y este equipo que decide mover el banco llegó a cortar bien el centro se está animando para irse arriba o hace bien para tapar el centro de estas ocasiones no van a tener muchas más pelota que va la área con ganas qué malo hizo Marito qué horrible despeje y está para el espate mira eso qué buena defensa y esto es todo por hoy Silvato que deja victoria para los visitantes aunque sea pequeña la diferencia yo creo que este equipo se merecía ganar el partido por eso la alegría que vemos cuando están festejando ha dejado todo en la cancha y su rendimiento fue verdaderamente fenomenal quiero ver más fútbol de este nivel con esta figura y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó y su y su Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.